Hola gente, sean bienvenidos a este video donde les mostraré este intento de oficinas que hice. Ahora mismo nos encontramos en la entrada principal. Esto que estamos viendo es la caseta de seguridad donde estará el guardia que controlará el acceso de los empleados. Y pues obviamente esto es el estacionamiento que cuenta con espacio para 12 vehículos. Esta sería la entrada principal al edificio de oficinas. Aquí tengo contemplado que sea una pequeña bodega. Esta es otra bodega. Esto será un sanitario. Y este también. Este sería el espacio dedicado a la recepción. Y ahora sí, estos espacios son los que corresponden a las oficinas. Esta pieza tan grande es donde se encontraría el centro de control del metro. Aquí otra oficina. Desde esta ventana podemos ver la calle y el restaurante que les enseñé en otro video. Aquí afuera hay una pequeña terraza con algunas mesas para que los empleados puedan tomar algunos descansos. Este lugar es donde se ubicará la subestación eléctrica que servirá a este conjunto y a las tres primeras líneas del metro. Y pues aquí ya entramos a los depósitos que va a ser el lugar donde se guardará y dará mantenimiento al material rodante de tres líneas. Gracias por ver el video. Desde aquí afuera podemos ver la estructura, la calle y de este lado encontramos el paradero de autobuses y las entradas principales a la estación del metro. Mientras que de este lado podemos ver la construcción de una glorieta. Esta es la vía de enlace que conecta a las terminales con este depósito. Ahora estamos en los andenes de línea 3, la cual todavía está en construcción. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Adiós.